Hola que tal gamers de nuevo leyenda Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión a la parte final A la emotiva final De pues, Creed Legends Osea, el ultimo episodio Al menos del modo historia Ha sido una historia bastante interesante No voy a decir que es la mejor historia del mundo Pero he estado bastante entretenido, la verdad es que yo la he disfrutado La he gozado He reido, he llorado, bueno no he llorado Pero si me la he pasado bien La verdad que creo que es un juego que no me arrepiento de haber subido la serie al canal No he tenido tanto apoyo Eso es cierto, pero el canal está pasando como por un mal momento Ahorita, una mala racha, así que pues Ni modo Si te está gustando, pues que bueno, me alegro que lo disfrutes Y si no, pues Al menos gracias por ver el video Pero Bien, vamos con la parte número 34 Sin presiones Una vez más Zeneca se acerca a Ravenweiss en la clasificación Ahora más que nunca, cada carrera cuenta Y no pueden cometer fallos, hay que darlo todo Termina en cuarta posición o mejor Ya las otras partes son segundo y primero Sí o sí, así que pues Posiblemente se complique bastante Probablemente tenga que repetir una que otra carrera Porque la última, el episodio anterior con la que terminamos Fue bastante complicada O al menos a mí me costó Tuve que repetirla una vez Es cierto que durante la serie no hemos visto carreras muy difíciles He repetido unas dos o tres Tampoco tantas Creo que se cuentan con los dedos de una mano Londres, ronda 8 Ha llegado muy lejos A pesar de no tener una gran ventaja Gracias a su esfuerzo Estos equipos están a muy poca distancia Del trofeo del campeonato Ronda 8 Clasificación Zeneca cuarto lugar Joder Quiere decir que Tenemos que entrar sí o sí Indianapolis 12 de diciembre del 2021 Bueno, si es Indianapolis Son las 500 de Indianapolis, ¿no? O sea Sería solo un circuito O sea, solo un Un móvil 12 de diciembre del 2021 Apunta a llegar al 2022 Curioso, ¿no? Zeneca resiste Objetivo, termina en la cuarta posición O mejor, el Gauntlet Circuit Racing Empezar carrera Creo que sí Solo va a ser un móvil Buena suerte, 22 Sé que puedes con esto Podemos ganar A veces la voz de Yume Se oye más de hombre que la voz Joder, pero No me había puesto a pensar Que estamos compitiendo en hielo Podrá ser solo un móvil Pero esto del hielo Puede ser que se complica Aunque no sé hasta qué punto La pista tiene en hielo Porque, o sea La nieve se va a un lado En el pavimento, no sé Sí se siente como que Están un poco inestable Son seis vueltas Un poco larga la carrera Pero no está tiempo suficiente Pero no está tiempo suficiente Ok, entonces hay que mejorar eso Sajit Sajit Uder, ¿Yume dónde está? ¿Seguro, no? El otro coche del equipo Va en segundo lugar Yume ha mejorado bastante Comparado a los primeros episodios Que le quedaba Último Hoy se ha mantenido En segundo y primero Casi Lleva a buen ritmo Adelanta en la segunda vuelta Yo me va primero Espero que lo diga allí, ¿no? El otro coche del equipo Está segundo Otra vez O sea, joder Creo que tengo que perderle el miedo Este es el podio Allí donde está el otro Gracias, Javier No lo había visto Jume viene detrás mío, ¿no? Ahí está la paz El otro coche del equipo Va en tercer lugar La última vuelta Ha sido 1-0-1 Es que Jume Está haciéndolo muy bien Perdón, Jume Cayó a tercera posición Por mi cuenta, creo La música es muy épica La banda sonora Me encanta de este juego Le pega mucho Jume va a subir al segundo, ¿no? Sí, ya Es que ha mejorado mucho De hecho, se vean No es necesario bajar la velocidad Pero Si no la bajo A veces siento como que se fascina el carro Un poco raro Aunque ahorita ya no la estoy bajando El tiempo de la última vuelta Ha sido 57,9 Va detrás de ti Denise Moreta Decir en qué posición va Bueno, de hecho Sí va en segundo Viene peleando Con Jume Es muy fuerte En otro coche del equipo Va segundo Eso Pues ya va en tercero No le sacó mucha diferencia Bueno, no voy a patinarlo Y me va en segundo Pensé que ya bajaba Nathan McKay va a cuarta Bien, son seis puetas Pero van a ser bastantes cuartas De eso Bastante rápido Está pasando el tiempo Chumetanaka sigue tercero O sea, es que Está peleando muy fuerte Con McKay Y yo tampoco que le saquen Mucha ventaja O sea, tres segundos Igual es que el momento De Atravesar la meta Jume hasta un segundo Para que quede en segunda posición Porque al final No es tanto Por donde iban Sino que literalmente En cuanto yo llego a la meta Esa posición ahí queda No es como que haga un cálculo De que si lo va a poder pasar En el último momento Ni nada por el estilo Ya llegamos a la última vuelta Vamos cinco minutos en carrera Ha sido un poco más De un minuto por vuelta Jume sigue en segunda posición Y bastante sencillita Al final de carrera Tenía miedo por el hielo Pero No sé Una vez que ya Ya me acostumbré Ya me relajé un poco Ya es bastante fácil Nathan McKay subió Jume bajó a cuartos Cuando estoy llegando al final En serio Jume O sea Estoy a punto de pasar la meta Bueno Jume va a quedar en cuarto No esperaba que Bajara de segundo a cuarto Justo en ese momento Mira que habían lugares Momentos en los que podía pasar Y pues pasa justo en el momento Bastantes cosas Desbloquean Pero eso pues al final Son logo Al final casi toda la ganancia Que me da el compañero Se la llevan La reparación Y esto que no le golpeo Mucho al carro Por eso pongo que la gasolina No Los neumáticos El desgaste Bien pues vamos con la penúltima Carrera Estamos cerca del final En esta creo que tengo que quedar Segundo Si o si Seneca Duras penas Ha sobrevivido hasta ahora Si pierden esta carrera Terminará su sueño Ahora o nunca A punto de llegar a la final Lo bueno que la posición De nuestro compañero No afecta Porque si dijeran Tienen que quedar segundos Jume Y quedan cuartos Pues largarían Ryan McCain Ryan Hemos oído Algunos humores 19 de diciembre del 21 ¿Tienes que comentar algo al respecto? No comento sobre rumores Y especulaciones Creer Una periodista deportiva Debería trabajar Con hechos reales Y no con botilleros Hablaremos en la pista Vale bueno Gracias Ryan Pues ya solo quedan Unos momentos Para la carrera Seneca Ahora o nunca Objetivo Consíguese una posición mejor El Gantlet Circuit Racing Penúltima carrera El final de la temporada Está a la vuelta de la esquina Seguid luchando Joder Que grande ¿Cómo se llama esa cosa? No sé cómo se llama eso Que llevan allá abajo Pero es enorme También el alerón Está bastante grande De hecho Joder No había un alerón Más pequeño Si hay algo Que 22 y yo Hacemos Es luchar Vamos a darle caña Eh Ok Man si lleva odio Ahorita Es un sprint Joder Tengo que meterle Me siento Lara Ah Joder Vamos 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 Esto de conducir de noche No es muy bueno Gira Derrapar creo que no es la mejor opción Muy bien No me gusta Pasarle a puro golpe No es lo ideal Se supone que tendría que pasar De manera limpia Pero por eso se le va después 29% Lleva hambre Y también Ella se le controla por rato No te quiero pegar Yume Gira Bien Primera posición 45% de la carrera Gira 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 Según Yume Nada Voy a regresar Fregué a Yume Volverá a Yume Pude haber regresado más atrás Sí Sí fue Yume Bien Bien Aquí adelante Perfecto Perfecto Gira 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 Ese alerón me estorba mucho En serio No Tu rival está detrás de ti El otro coche del equipo va en tercer lugar Gracias Ayer La verdad que esto es bueno Pero no tener que ir viendo para atrás Pero no tener que ir viendo para atrás Pues no un poco igual No 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 me vas a pasar No 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 80% de la carrera Y me pasó Gira Vamos 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 Vete 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 Llosa Giro 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 Un momento No gira 93% de la carrera tengo que aguantar no quiero perder algo al final después de haber aguantado tanto 97% aquí termina increíble 22 próxima parada la final 22 que afortunada me siento de tener en el equipo gracias y séneca lo consigue se clasifican para la final y con posibilidades de ganar es que no tenemos ni luces joder no se oye nada era que era complicada la carrera y aquí tenemos a los finalistas por primera vez volt y séneca se enfrentan a ravenwest en equipo 5 veces campeón mundial yo seré incapaz de pegar loco hasta la final me ganas de verla ya me dan 8000 por jume y me quitan 8000 por gastes o sea costes bien vamos a la final ah que estrés se siente que son las carreras finales no ya son mucho más complicadas el fin se ha descubierto que ravenwest ha estado aplicando mejoras no autorizadas en los coches de natham mccain lara carballo disgustada ha dejado el equipo de cara a la final ravenwest está siendo investigado y se queda sin uno de los pilotos entonces van a perder si o si no en menos de 24 horas tendrá lugar la última carrera en este mismo circuito ravenwest volt y séneca han estado practicando todo el fin de semana y la situación se está poniendo cada vez más tensa que pasa tengo que enseñarte una cosa ok no me creía lo que me enseñaba no es una broma esto es serio y pensé wow eso es caer bajo hasta para ellos mejoras no autorizadas en la dirección asistida motor secundario sin declarar ryan tu sobrino ha ganado limpiamente alguna vez de qué estás hablando de las trampas que hacéis pero cómo es que no las revisan lo más triste es que no lo necesitas tienes una piloto estupenda pero no la dejas brillar porque no es maquill pasa que solo el carro de él es acabas de arruinar tu carrera que lo sepas sabes qué estoy harta de esto dimito y ahora qué fin de temporada contrato cancelado no lo sé hice lo que tenía que hacer sé lo que pretendes quieres deshacerte de mis pilotos para llevarte el trofeo pues no va a pasar porque pienso conducir yo el coche si hace falta en realidad mis pilotos quieren acabar con los tuyos en la pista por eso aún no he informado de esto era un poco obvio que iba a pasar eso no hace tiempo ya veníamos sospechando de que estaban trucados los carros de ahí pero esto se lo confirma estamos nosotros somos chaparritos que tengas suerte espera te lo pongo bien que tengas suerte ánimo oye vales mucho consíguenos el trofeo somos bastante pequeñitos la final 31 de diciembre de 2021 y lloviendo no puede ser más épico no me creería tus palabras sé que tiene posibilidades pero no hay que olvidar que Ryan McCain es un piloto excepcional creo que hoy presentaremos un espectáculo inigualable estoy muy impaciente por ver lo que pasa presten atención porque hoy se da historia la carrera final objetivo termina en la primera posición el gauntlet circuit racing obviamente como siempre bueno de hecho no como siempre porque yume le cuesta llegar al podio ale que racing vamos allá está a nuestro alcance dos vueltas hasta el podio te veo allí dos vueltas joder al final le pegue a yume ryan mckayne va manejando en serio pues no mentía cuando dijo que estaba dispuesto a manejar el mismo oh yume va con todo pero de ley tengo que terminar yo primero si no es fracaso así que me están incitando a que destruya yume también vamos 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 yume es mi verdadero arribaje joder joder pero de noche con lluvia aunque este carro tiene muchas más luces que el anterior así que pues se puede ver aunque sea un poco la carrera bueno la pista la calle que musicita ¿no? que musicita ¿no? eso le saco dos segundos a yume no es mucho es nada de eso un error y me alcanza supongo que por esto no lo son dos vueltas ¿no? porque son bastante largas llevo dos minutos solo en la primera un segundo ahora es muy cerca el tío le va a ganar al sobrino sigue en cuarto que cerca vienen joder me gusta mucho como ven las gotas de agua en la pantalla también los reflejos en la pista no tiene Ray Tracing porque mi computadora no llega tanto pero se ve bien se ve bastante bien el juego es muy hermoso por fin me ha costado dar esa vuelta cuatro minutos por vuelta se alarga la carrera veinticuatro minutos creo que va a quedar bastante bien el video creo que hasta nos vamos a pasar un poco los treinta minutos lo bueno es que este auto se maneja mucho mejor que el anterior en serio el otro era como un poco un poco inestable aunque para lo de girar sí me cuesta también un montón de gente mojándose tiramos tiramos vamos rosón ahí Jume no avanza de la cuarta posición de hecho ya le dejaron bien atrás el otro coche del equipo no sale de la cola del grupo joder Jume ¿qué te pasó? ¿cuántos somos? seis ¿no? tres equipos tres encuderías pero yo olvido que Manzi también clasificó por cierto en el modo carrera cuando está en el modo historia pero tina cinemática es la que estaba contándoles ahí no hay Jume tu compañera ahí es Manzi es curioso que sea Manzi tu compañero es bastante raro verlo como tu compañero después de haber sido tu rival no sé por qué podrían haber puesto a Jume de nuevo porque al final si yo jugara en el modo carrera después de jugar en el modo historia le terminaría agarrando cariño a Jume no sé por qué está Manzi o quizás se puede elegir personaje y yo no sé no tengo la misma idea la verdad solo a medio lo estoy probando pero es curioso es curioso que sea Manzi aunque a Manzi sí le puede decir atacar o defender o cosas por el estilo así que no sé quizás es por eso no quieren que le deje órdenes a Jume supongo la musiquita se siente que es el final está justo detrás de ti el otro coste del equipo sigue acompitiendo pero al final del grupo ¿qué te pasó Jume? pensé que la lluvia iba a afectar mucho más a la conducción pero no no ha afectado tanto aquí es el puente ¿no? sí, sí, sí hoy entramos bien vamos 3 segundos le saco bastante diferencia ya bueno, a 3 segundos no bastante gira voy a perder mi ventana yo me en serio sería bueno que avanzara el otro coche del equipo va cerca de la cola y terminamos ¿no? toma esa rayas lo conseguimos 22 habéis llevado a Seneca a la cima podría estar más orgulloso sois una pasada gracias obvio ryan mckay ahí tenía que haber estado Jume no sé qué le pasó al final iba bien iba bastante bien no decía ¿no? que Jume tenía que estar en segundo victoria para los nadie los campeones Seneca Racing brutal ok mejor vuelta 3.55 tiempo 8 minutos o sea que en la segunda vuelta lo hice más lento o la primera vuelta lo hice más lento no sé una de las dos fue más lento objetivo del evento objetivo del evento que Jume termina en primera posición y yo en segundo no sé eso ha sido un año espectacular para el equipo Seneca Racing el equipo empezó la temporada al final de la cola y a muy poco de una crisis financiera se arriesgaron con un nuevo fichaje casi pierden a Jume Tanaka en uno de los peores accidentes de la historia reciente y aún así aquí están han destronado a Raven West han ganado su primer campeonato y han venido para quedarse la gente hablará de esta temporada durante años Seneca será una leyenda de las carreras está bien enojado el gran 22 Seneca se ha subido a la alfombra mágica este año ya no hay nadie capaz de meter a ese genio en su botella ¿es una botella? ¿es ahí donde vive el genio o es una lámpara? una lámpara lámpara vale pues nadie es capaz de meterlo en su lámpara ok mis padres me llamaron gritando después dijeron que el restaurante estaba abarrotado todo el mundo miraba la carrera no habían estado tan orgullosos en su vida mamá papá os quiero os quiero os quiero os quiero os quiero vale ya estoy preparada lo has hecho bien lo has hecho muy bien pero yo soy la mejor quedaste en cuarto tenías que haber quedado en segundo tuvo suerte los perdedores tienen suerte de vez en cuando será la próxima perdona no te has enterado faltaba eso noticias de última hora ryan mccain el expiloto legendario y jefe de raven web motorsport ha sido detenido por cargos de asociación ilícita e imprudencia temeraria el suceso se describe como el fin de una era estás viendo la tele si mira su cara oye cuidado con el traje no me estoy riendo no es gracioso no lo sé en serio apagala ya no puede competir sin el tío apagala que te he dicho que la pagues pues vete tú joder claro puede venirse a mi equipo como su frente que harás que harás pues séneca ha recibido tantas ofertas de patrocinio que hado ha sugerido que algunos de nosotros abramos otro equipo vamos a tener que currarnoslo pero seremos yo la mitad de los ingenieros nuestro número 22 es muy Richard estoy contentísimo vamos a hacer una escapada a todos vale de pesca nudista en el ártico un torneo de minigolf nudista también vamos a hacer paracaidismo nudista y después jugaremos al béisbol pero con ropa porque seguridad ante todo Yume ¿qué te depara el futuro? pues yo me quedo en Seneca tenemos nuestro primer trofeo pero nos queda mucho por hacer y tengo muchas ganas de trabajar con mi nueva compañera Seneca Rising ¿qué opinas? ¿así? sí, lo tenemos genial me muero de hambre ¿tenéis algo planeado antes de iros a... ¿de dónde sois? de Southam estaremos revisando las grabaciones ¿tú? ah, cena con mi prometida y... de hecho si os apetece ¿el qué? ¿conocéis la comida nigeriana? no, la verdad que no Cameron, ¿tú sí? no vale pues decidido es uno de los mejores restaurantes de Londres y no lo digo porque sean mis padres suena mucho mejor que quedarse en un motel deja que apague las cámaras guay gracias tío bien vámonos bien esto explica un poco lo que les estaba contando ¿no? es bastante informal luego haremos varios cortes ya sabes lo de siempre si te trabas o quieres repetir sí, claro claro ¿estamos todos? ¿y este quién es? entonces ¿me presento o cómo? sí, exacto me llamo James Randall fui piloto en los 80 y tengo que hablar de los McCain bien ya sabrás que esa encantadora familia me odia si quieres vale pues diré que soy el nuevo dueño de Raven West y ya está genial que comience el espectáculo lo has grabado ¿no? ok creo que esto explica un poco lo que les estaba contando de que pues en mi equipo está ¿cómo se llama? ah joder se me olvidó el nombre y ese otro que no está Yume y está el otro no me acuerdo cómo se llama el de Volx madre este Manzi joder me acordé de Manzi como pueden ver todo en oro pero por algún motivo en esta me decía algo que yo me tenía que quedar primero o segundo o sea algo así no sé pero bien hasta aquí llega el modo historia vimos hasta los créditos que valieron un poco la pena ¿no? con sus ahí pequeñas escenitas todos los sacamos en oro o sea dado primer lugar como tenía que ser consigues en una posición o mejor porque no me acordaste como segunda posición o mejor si tengo oro no sé supongo que porque repetí no sé o sea me pone el oro pero me dice que no lo tengo el chequecito no sé no entiendo eso pero el punto que aquí en carrera profesional como pueden ver ese es mi auto o sea es casi lo mismo solo que aquí pues un progreso más normal más acorde con los juegos de carrera estos que son como de simulación donde entras a varios campeonatos y vas aumentando de a poquito ¿no? solo viendo distintas pruebas pero aquí pues sí es Manzi tu compañero de hecho aquí se puede ver ¿no? ahí está Manzi y ahí puedes irlo mejorando de a poco y todas esas cosas ¿no? y tiene sentido porque según el final ahora que acabamos de ver yo hice una nueva escudería con Ajit y pues sí Ajit sí que en el modo este carrera pero con Manzi y supongo que en algún momento me voy a enfrentar a Lara Carballo y pues Yu Metanaka porque ellas sí se quedaron en Seneca es curioso es bastante curioso bastante interesante que esto sea como una continuación ¿no? como un Green Legends 2 pero un poco más solo a carreras solo más especializado al juego sin tanta cinemática ni nada todo eso aquí puedes ir comprando distintos autos no sé el juego tiene bastantes cosas que ver todavía y también tiene el TLC ¿no? el carro carro ni sería clásica pero esto pues hay que pasar por acá y dice temporada 2 temporada 1 hasta la gloria y temporada 2 no sé si va a haber una temporada 3 y 4 sería como lo más ideal ¿no? o sea por todo el espacio que vemos ahí pero no sé no sé el juego no ha vendido muy bien la verdad creo que le fue bastante mal en ventas así que pues no sé si se sacaría en más DLC la verdad que si puedes comprarlo y si te interesan los juegos de carrera yo te lo recomendaría mucho la verdad que yo me lo he pasado muy bien no soy un experto en juegos de auto no soy un experto en simuladores pero me lo he pasado muy bien y creo que al final de cuentas eso es lo importante en un videojuego ¿no? que te divierta que la experiencia sea agradable y que valga la pena jugarlo así que pues no sé yo lo recomiendo mucho me he divertido mucho probablemente lo sigas jugando en carrera el modo carrera profesional así que bueno sé poco más que decir 38 minutos creo que este fue el video más largo pero pues es el final así que se entiende espero que te haya gustado si fue así puedes dejar un like suscribirte activar la campana para que youtube te viese con nuestro video déjenme en los comentarios si quieren más juegos de carrera si no sé si te interesan podría traer otro un uniform speed un grid más clásico o un forza no sé que ustedes manden nos vemos en el siguiente video recuerden no somos pobres simplemente somos gamers de leyenda chao chao